Universidad de las Américas, la Universidad de Lovain, México. Miembro del comité editorial de varias revistas científicas. Autor del libro La educación superior ecuatoriana, una mirada desde la política pública previo a la ley orgánica de educación superior. Fue autor de varias publicaciones científicas en las áreas de economía, agricultura, política pública y educación superior. Y como decía, actualmente es presidente del Consejo de Educación Superior. Es para nosotros y recalco un honor tenerlo en este ciclo de conferencias. Doctor Beltrán. Buenas tardes con todos los presentes. Creo que no puedo encender la cámara, ¿verdad? Bien, es para mí en realidad un honor participar en este ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrados del Estado. Es muy importante dar a conocer a la sociedad entera lo que se está haciendo desde la Academia Ecuatoriana y cómo aportamos a ese desarrollo desde los diferentes organismos rectores del Consejo de la Educación Superior Ecuatoriana, como es el Consejo de Educación Superior. En este sentido, quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre los desafíos que actualmente tenemos desde el Sistema de Educación Superior Ecuatoriana. Bien, si me permiten compartir pantalla para poder compartir la presentación. Sí puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, doctor, está compartiendo la pantalla. Perfecto, muy bien. Bien, entonces quería en este momento presentar algunos desafíos que identificamos para el Sistema de Educación Superior desde el Consejo de Educación Superior. Bien, quiero empezar con estos dos pensamientos de un gran hombre para la sociedad ecuatoriana, para la humanidad entera, como ha sido Nelson Mandela, puesto que ha inspirado no únicamente el alcanzar derechos para la comunidad, sino también para que esa sociedad pueda afianzarse en educación al fin de alcanzar mayores niveles de desarrollo. Es así que aquí tenemos dos pensamientos de Nelson Mandela que abarca lo que es la educación. El uno tiene que ver con la importancia de la educación para la sociedad y la otra, la importancia de la educación para la movilidad social, es decir, para el mismo individuo que estudia. Nelson Mandela nos decía que ningún país puede desarrollarse a menos que sus ciudadanos sean educados. Es decir, como sociedad es importante contar con más educación superior. Pero la educación superior también beneficia a quien estudia, es decir, a aquella persona que va a una universidad o va a un instituto y decide realizar una carrera profesional académica. Es así que Nelson Mandela nos manifestaba que es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, que el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Es decir, con la educación superior las personas pueden aspirar a mejores niveles de vida, a mejorar la generación con respecto a las generaciones anteriores. Es decir, lo que conocemos como movilidad social. Pero también a través de la educación, una sociedad como tal puede alcanzar mayores niveles de desarrollo. En este sentido, la UNESCO define a la educación superior como todo tipo de estudios de formación académica o de formación para la investigación en el nivel possecudario impartidos por una universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior. Bien, debido a que la educación superior es un puntal para el desarrollo, entonces el desarrollo debe ser planificado. Como tal, la educación superior también debe ser planificada para que tenga un verdadero impacto. Y esta educación superior puede entonces ser impartida por una institución, ya sea esta universidad o instituto o cualquier otra institución que sea legalmente reconocida por el Estado como un centro de enseñanza superior. Por lo tanto, debemos entender que la educación superior es impartida por un sistema que está conformado por diferentes instituciones de educación superior. Esta definición de la UNESCO de educación superior en el Ecuador se lo desarrolla a través de dos normas jurídicas. El uno es la Constitución de la República del Ecuador y la otra es la Ley Orgánica de Educación Superior. En la Constitución no existe una definición misma de educación superior. Lo que tenemos en la Constitución es una definición del sistema de educación superior. Mientras que en la Ley Orgánica de Educación Superior, ahí sí tenemos una definición de educación superior, no como lo que es, sino de lo que representa. Es decir, en la Ley Orgánica se adjetiviza, es decir, se califica a la educación superior. Mientras que en la Constitución existe una definición del sistema de educación superior, en donde se puede entender el objetivo de la educación superior. ¿Esto por qué se da esto? Esto se da porque la educación va cambiando. Por lo tanto, la definición de educación superior la construye la sociedad acorde a su propio contexto, acorde a su propio entorno, por lo que la educación superior es un concepto dinámico. Es así que en la Constitución lo que tenemos de definición es del sistema de educación superior, en donde se indica que el sistema tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país. Bien, aquí en la Constitución, como carta magna, vemos que el sistema de educación superior conformado por las diferentes universidades e institutos, debidamente reconocidas por el Estado ecuatoriano, lo que busca es aportar a la construcción de soluciones. Pero para ello se basa en la formación académica y profesional con visión científica y humanista. Aquí tenemos algo muy interesante, puesto que para poder alcanzar desarrollo, para poder solucionar los problemas del país, para poder avanzar en niveles de bienestar, tenemos que conjugar la parte académica y la parte profesionalizante. Por lo que es necesario la generación de nuevo conocimiento, de nueva teoría, pero también la profesionalización, es decir, la profundización en las competencias y habilidades que tienen los profesionales que tienen los profesionales para poder desarrollar más conocimiento. Por lo que tenemos aquí la combinación, debe estar complementaria, debe ser complementaria el descubrir nueva teoría, pero también el de perfeccionar las habilidades y competencias de las personas. Y para ello se debe trabajar en el campo de la tecnología, pero también en la parte humanista, puesto que estamos hablando de que la misma constitución está indicando que esta construcción debe darse desde una visión científica, pero también de una visión humanista. Por lo que la educación superior no puede estar separada de la esencia misma del ser humano. En la ley orgánica de educación superior, aquí encontramos una definición de la educación superior que tiene concordancia con la que les acabo de mencionar, cómo se define al sistema dentro de la constitución. Y nos indica, la LOES, que la educación superior, de carácter humanista, intercultural y científica, constituye un derecho de las personas y un bien público social, que de conformidad a la constitución, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. En la LOES, a la educación superior, se le añade un carácter más, es decir, se recoge el carácter humanista y científico de la constitución, pero se le añade el carácter intercultural. Por lo que en el Ecuador podemos entender que es importante que la educación se maneje en un enfoque intercultural, respetando la concepción de Estado ecuatoriano de ser un Estado intercultural. Por otro lado, en la LOES, cuando se define a la educación superior, se hace hincapié al interés social, a la educación concebida como un bien público social, lo cual significa que la educación no puede estar dirigida a cubrir las necesidades de una persona o de una empresa o de un grupo específico de personas, sino que debe estar concebida desde las necesidades de desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, partimos desde lo macro, partimos desde la planificación, le agregamos una visión científica, humanista e intercultural, y de ahí debemos, entonces, obtener una oferta académica que es lo que implementan las universidades e institutos debidamente reconocidos por el Estado ecuatoriano. Así se entendería esta combinación de la definición de sistema de educación superior que se encuentra en la Constitución de la República, así como la definición de educación superior de acuerdo a la ley orgánica de educación superior. Con esto que he indicado, con esta definición que partimos desde la UNESCO, desde la visión de grandes pensadores como Nelson Mandela, luego pasamos con la definición de UNESCO, luego vamos a la Constitución y aterrizamos en la ley orgánica de educación superior, entonces podemos identificar cuatro elementos básicos para que exista desarrollo a través de la educación superior. Y esto es, instituciones, organismos, principios y fines. Dentro de las instituciones de educación superior, tenemos que existen en el sistema un grupo amplio de instituciones de educación superior que ofrecen que se tienen un dominio específico de un área. Es así que el sistema ecuatoriano es diverso, conformado por universidades, escuelas politécnicas, universidades de posgrados, institutos técnicos, institutos tecnológicos, conservatorios superiores, e institutos pedagógicos, conservatorios de artes, perdón, institutos de artes. Entonces, la diversidad del sistema de educación superior en el Ecuador es amplia y justo ahí radica la riqueza como lo establece la Constitución de la República y la LOES. Es decir, de que sea intercultural, de que sea una científica y de que sea humanista. Cada una de las instituciones es importante para alcanzar este objetivo. Entonces, ¿son importantes las escuelas politécnicas que generan conocimiento, generan investigación básica y luego llegan a la investigación aplicada? ¿Son importantes universidades que se dedican más a la docencia desde una visión humanista? Y son importantes institutos técnicos tecnológicos que lo que buscan es fortalecer la formación técnica tecnológica, es importante la cultura, es importante también las escuelas de posgrado, puesto que permiten la profundización de un conocimiento específico o un conocimiento aplicado. El segundo elemento es... Gracias. Parece que el doctor Beltrán tuvo un problema de conexión, por favor, ya se vuelve a conectar. Gracias. 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 Mil disculpas, tuve un problema de interrupción de la comunicación. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor, sí se le escucha y se le observa. Gracias. Entonces, continúo. Estaba hablando de este mapa de educación superior conformado por instituciones, organismos, principios y fines. Hemos visto a las instituciones, ahora analicemos los organismos. Decía que desde la Constitución de la República de Ecuador aparecen dos órganos rectores del sistema de educación superior. Uno es el CASES y el otro es el SES. El SES se encarga de la planificación, la regulación, el monitoreo y el control del sistema de educación superior. Mientras que el CASES se encarga de asegurar la calidad de esos resultados que se obtiene cuando se cumple con la normativa dada por el SES. Y la ley orgánica presenta un tercer organismo rector que es la CNSID, la Secretaría Nacional de Ciencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que se crea por decreto ejecutivo y lo que busca la CNSID es diseñar e implementar la política pública en educación superior. Es decir, es un brazo del ejecutivo. Aquí es interesante la composición, por cuanto el SES es un organismo planificador, regulador macro que es completamente autónomo. Luego tenemos el CASES, que es un organismo público que es autónomo, pero tiene su composición 50% de independencia completa, puesto que los consejeros provienen de un concurso. Pero estos 50% son consejeros designados directamente por el ejecutivo, en donde el presidente del CASES o presidenta debe ser definido por el ejecutivo. Entonces, un organismo que depende del ejecutivo en un 50%. Y luego tenemos la CNSID, que es una Secretaría de Estado que depende 100% del ejecutivo, puesto que es el secretario o secretaria designado por el ejecutivo y toda su planta administrativa. Bien, el tercer elemento en este mapa son los principios de la educación superior. Para que la educación superior pueda alcanzar ese objetivo, que es el de procurar el bienestar, se requiere que se afiance en siete principios, que son la calidad, autonomía responsable, pertinencia, integralidad, igualdad de oportunidades y autodeterminación para producción de conocimiento. Si no existe la garantía de uno de esos principios, entonces no existe un resultado de educación superior ligado al desarrollo. Más adelante voy a explicar por qué son importantes estos principios. Pero son necesarios que todo se cumplan para poder lograr ese fin de la educación superior, tal como lo determina la Constitución y lo determina la Ley Orgánica de Educación Superior, que es el de generar la Constitución de Soluciones a los problemas del país, por lo que la educación superior, si bien permite la movilidad social de la persona que estudia, no está diseñada, no está concebida para que atienda la necesidad de esa persona, el estudiante, sino debe estar concebida para atender las necesidades de la sociedad. Debe ir dirigida a la construcción de la sociedad, debe ir dirigida a la construcción de soluciones a los problemas del país. Entonces, esa es la característica muy compleja, pero muy importante que tiene la educación superior. Por ello, es muy importante que a la educación superior se la conciba a través de un sistema, un sistema diverso, un sistema que tiene varios actores, un sistema que busca la investigación para poder generar nuevo conocimiento, pero un conocimiento que debe estar anclado a las necesidades de desarrollo. Es decir, la educación superior debe estar en el centro de la agenda nacional de planificación. Y no debemos olvidarnos nunca de que un componente básico para la educación superior es el enfoque humanista. Es decir, debe estar centrado en el ser humano. El ser humano es la esencia de la educación superior, a su vez es el actor principal de la educación superior y a su vez es el objetivo de la educación superior. Entonces, a través de la educación buscamos desarrollo desde el ser humano para generar bienestar en el ser humano. Así es que eso es lo fundamental dentro de la concepción de un sistema. Aquí les había indicado que los organismos públicos que son básicos para poder manejar este sistema que esté planificado son tres. El CES, el CES, Cases y Cenesid, en donde el CES tiene como organismo planificador, regulador y de control de la educación superior, tiene en su composición actores que aportan a alcanzar estos fines de la educación superior y a garantizar estos principios de la educación superior. ¿Por qué? Porque en la composición del CES existe 60%, o sea, seis miembros que son docentes, que provenimos de diferentes universidades, por lo tanto conocemos de ciencia, de conocimiento, conocemos del sistema de educación superior. Pero eso es el 60%. El otro 40% proviene de quienes planifican el desarrollo. Me refiero a Ministerio de Producción, a la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Cenesid, y el Ministerio de Educación. Por lo que este consejo, que además tiene como miembros, con voz, aunque sin voto, a representantes de las mismas universidades e institutos organizados organizados a través de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, a CESEC. Tiene en su seno a estudiantes que son elegidos por concurso público. Tiene en su seno al CASES, que es el organismo de subida de la calidad. Entonces, es un organismo complejo, un organismo que tiene diferentes visiones para poder proyectar la educación superior hacia el desarrollo. El CASES, como he indicado, es un organismo público, pero más técnico, que lo que busca es asegurar la calidad, y para ello tiene una composición mixta, 50% académica y 50% del ejecutivo. Porque de los seis miembros que conforman el CASES, tres provienen de un concurso de méritos de oposición de entre profesores, universitarios, y tres son designados directamente por el presidente de la República. Y, es más, en el CASES, el presidente del CASES debe ser uno de los consejeros designados por el presidente de la República. Con lo cual, es un organismo más técnico, adscrito en un 50% al ejecutivo. Mientras que la CNSID, que se encarga del diseño de política pública, es un brazo del ejecutivo. Entonces, es 100% ejecutivo. Los principios. Les había mencionado que existen siete principios. De estos siete principios, yo quiero resaltar, quiero concentrarme en cuatro principios, que son básicos. Autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad y pertenencia. Son básicos para poder alcanzar ese objetivo de desarrollo. La autonomía responsable es, las instituciones de educación superior son autónomas. ¿Eso qué significa? Tienen la capacidad de autogobernarse. Tienen la capacidad de definir sus objetivos. Tienen la capacidad de definir los mecanismos para alcanzar ese objetivo. Mecanismos a través de oferta académica, de carreras, de programas, de modalidades de estudios, de profesores, tipo de profesores, de tener su propio reglamento de categorización de profesores. Tienen su propio reglamento de homologación. Es decir, son autónomas. Pero para que esa autonomía pueda propender al desarrollo del país y no responder a intereses individuales o corporativos, es necesario que se le ejerza de una manera responsable. El otro principio, la igualdad de oportunidades, debe entenderse como el derecho que tienen las personas para poder acceder al sistema de educación superior en función de sus méritos. Es decir, que dos personas que tienen igualdad en méritos deben tener igualdad de posibilidades de acceder a una misma carrera o un mismo programa. Así debe ser vista el principio de igualdad de oportunidades. El tercero, el de calidad, es necesario que las instituciones de educación superior ofrezcan una carrera o un programa de calidad para alcanzar varias cosas. Primero, para poder lograr sobrevivir. Porque en un sistema, en donde existen instituciones, organismos rectores, si es que una IES no cumple con la normativa, entonces el CES tiene la capacidad sancionatoria. Si es que una IES no hace un uso responsable de la autonomía y baja, sacrifica calidad, entonces el CES, en el momento de la evaluación o acreditación, castigaría esas acciones, con lo cual la IES no estaría acreditada. Y si no está acreditada, significa que no está reconocida por el Estado ecuatoriano. Si no está reconocida por el Estado ecuatoriano, pierde su calidad de universidad o de instituto. Queda fuera del sistema. Y el cuarto principio que es importante y que es el que representa un mayor desafío para la educación superior ecuatoriana en este momento es la pertenencia. ¿Qué es pertenencia? Pertenencia es el papel que la educación superior desempeña en la sociedad. O sea, la pertenencia significa que la oferta académica, ya sea de carreras o de posgrados, sea acorde a lo que necesita el país. La pertenencia es lo que permite que la educación superior se articule al plan de desarrollo. Y eso es lo que representa en este momento el mayor desafío para el sistema de educación superior y sobre todo para el Consejo de Educación Superior. Con esta introducción, quiero ver cuáles son estos desafíos del sistema de educación superior. Así, tenemos que el Consejo de Educación Superior, que es el organismo que represento, el cual presido, en este año y medio que ha estado en funciones el nuevo Consejo, ha hecho mucho, avanzado bastante, avanzado bastante en asegurar el cumplimiento del principio de autonomía responsable, sobre todo. Esa ha sido la base del trabajo del actual Consejo de Educación Superior. Hemos también trabajado conjuntamente con CENESID en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades a través del acceso. Y ahora, lo que estamos enfocados es en el principio de pertinencia, que ya voy a indicar más adelante. ¿Qué es lo que hemos hecho para fomentar el ejercicio de la autonomía? Hemos revisado y reformado casi toda la normativa del sistema de educación superior. Recordemos que el Consejo de Educación Superior tiene tres competencias básicas planificar, regular y monitorear. En cuanto a la planificación, lo trabajamos acorde al Plan Nacional de Desarrollo y eso es lo que hay que impulsar. El segundo es la regulación. Es el Consejo en este año y medio que estamos en funciones, este actual Consejo, hemos revisado ya el 90% de la normativa que expide el CES. La hemos actualizado. la hemos revisado para que cumpla, para que permite el cumplimiento del principio de autonomía. En eso nos hemos concentrado. Como consecuencia, en este momento, la CES tiene mayor apertura para poder presentar carreras y programas innovadores, para poder abrir nuevas sedes y extensiones a lo largo del territorio ecuatoriano, para poder revisar, para poder hacer ajustes curriculares en cualquier momento, para que estos ajustes curriculares, cuando son no sustentivos, los puedan entrar en ejecución en el momento en el cual la IES lo considere y luego sea notificado al CES de que las IES puedan cambiar la modalidad de estudio de sus carreras y programas acorde a las necesidades de su población, para que las IES puedan cambiar, ampliar la oferta académica, ampliar el número de cupos, para que las IES puedan actualizar currículos, vallas curriculares, en fin, hemos revisado la normativa para que las IES tengan mayor autonomía y de esa manera alcanzar una mayor democratización de la educación superior. Con esto estamos cumpliendo al mismo tiempo con el principio de autonomía responsable, así como con el principio de igualdad de oportunidades. Hemos cumplido con la función de acompañamiento, monitoreo. El monitoreo no debe ser entendido como el de buscar el error para poder castigar a la IES que incumpla la normativa. Esa visión no está en el actual Consejo de Educación Superior. La visión que tenemos en el actual Consejo de Educación Superior es que el monitoreo como competencia del SES debe ser ejercida a través del acompañamiento y apoyo a las instituciones de educación superior para que éstas cumplan con la normativa sin menoscabar su propia autonomía. Entonces tenemos un consejo que acompaña y para ello lo que hacemos es primeramente entablar esas relaciones de confianza que son importantes entre regulador y regulado. El Consejo de Educación Superior visita el territorio ecuatoriano en toda su extensión. El presidente del SES está presente en universidades públicas particulares en institutos públicos particulares de la costa de la sierra de grandes ciudades de pequeñas ciudades. El presidente del SES asiste de igual manera a un evento de graduación de un instituto de un de la Amazonía ecuatoriana así como la inauguración de un gran edificio de la ESPE. Entonces combina la agenda ¿por qué? Porque es importante dar esa confianza a todos los integrantes del Sistema de Educación Superior para que luego puedan acudir y recibir acompañamiento. La otra acción que hemos promovido en este actual Consejo de Educación Superior es la coordinación entre los diferentes actores del Sistema de Educación Superior. Es esta coordinación permanente entre organismos rectores. el de estar trabajando de manera coordinada con el CASE y con CENESID ¿para qué? Para que la política pública que CENESID expide se la pueda implementar con la normativa que el CES expida y que el CASE evalúe a las IES acorde al cumplimiento de la normativa que se expida. Es decir, para que no estén divorciadas la normativa, la política y la evaluación del cumplimiento de esa normativa acorde a la política. Entonces, para ello, se requería este trabajo integral coordinado entre los tres organismos rectores y eso lo hemos logrado en el actual Consejo de Educación Superior. Y el otro logro ha sido el ampliar la cobertura de la educación superior. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho desde el CASE en nuestras competencias? Hemos reformado la normativa para que las IES puedan crear nuevas sedes y extensiones, para que las IES puedan ampliar la oferta académica con nuevas modalidades de estudios, para que las IES puedan cambiar su oferta académica de modalidad presencial a modalidad siempre presencial o híbrida o en línea acorde a sus propios estudios de pertinencia. De esa manera, llegamos a más personas, a más ecuatorianos que están radicados lejos de las ciudades donde se ubica la universidad o el instituto y que no pueden trasladarse porque trasladarse de una ciudad a otra implica costos adicionales. Por lo que el hecho de que una universidad pública sea gratuita no implica de que una persona no incurra en costos de traslados, alimentación, vivienda, cuando debe estudiar en una universidad lejos de su lugar de residencia. Para ello, hemos reformado la normativa para que haya facilidad de la creación de series extensiones y para que haya facilidad en el cambio de modalidad de estudios de la oferta académica. Resultados. Tenemos en este momento 62 universidades y escuelas politécnicas. Una combinación entre públicas y particulares. Tenemos 30 universidades públicas más 4 politécnicas públicas. 24. 26 universidades particulares y 2 politécnicas particulares. 28. Entonces, tenemos un equilibrio entre lo público y lo particular. En cuanto a institutos, existe aquí una presencia mayoritaria de institutos particulares. Tenemos 191 institutos de los cuales son 53 institutos tecnológicos, 5 pedagógicos y 3 de artes públicos, dando un total de 61 institutos públicos. 61 de 191, es decir, el 30%. Y el 70% está conformado por institutos particulares. 124 institutos son particulares, tecnológicos, más 3 técnicos, más 1 pedagógico y 2 de arte. Entonces, en el campo de la formación técnica tecnológica existe un peso bastante importante de institutos particulares, lo que no ocurre a nivel de universidades. En universidades hay un equilibrio con un poquito más de peso de universidades públicas que de particulares. pero esto en cuánto tipo de financiamiento. En cuanto a cobertura, las IES, el sistema de educación superior, llega a todo el territorio ecuatoriano actualmente, a las 24 provincias del Ecuador. Claro, existe, se mantiene una presencia mayoritaria en Pichincha y seguido de Guayas. Lejos sigue Guayas. Y luego si lejos siguen las otras provincias. En Pichincha tenemos la presencia de 96 instituciones de educación superior. Me refiero a la suma entre institutos y universidades. ¿Ok? Entonces, la presencia mayoritaria se da en Pichincha. Luego sigue Guayas con 55 y de ahí tenemos que se reparten entre Chimorazo con 19 Azuay 16 Manaví 13 etc. Y en la Amazonía pues la presencia es mucho menor. Ojo, esto de aquí en cuanto a infraestructura institucional porque gracias a la reforma normativa del Consejo de Educación Superior ahora se puede cambiar fácilmente la modalidad de estudios de presencial a una modalidad en línea o híbrida con lo cual aspiramos a que haya mayor presencia de estudiantes de provincias en donde no existe presencia física de la institución de educación superior. Esto ha permitido que haya un incremento sostenido en la matrícula con lo cual vemos que la matrícula el total de matriculados al 2020 el último corte es de 684.660 estudiantes de los cuales la mayoría proviene de las universidades públicas entonces de las universidades públicas el sistema público atiende al 63.21% de la matrícula la universidad particular autofinanciada atiende el 13.75% y la cofinanciada el 23.05% entonces del sistema de educación superior de las universidades escuelas politécnicas si es que el 52% perdón si es que de las el mayor parte de las universidades son públicas estas están atendiendo el 63% de los estudiantes que tenemos un incremento en donde el incremento más grande se ha dado a través de las universidades particulares autofinanciadas que ha habido un incremento del 7.23% de la pública del 5.72% y de las cofinanciadas ha habido un decremento promedio de 1.23% aquí tenemos la tasa bruta de matrícula de educación superior en universidades escuelas politécnicas como vemos la tasa bruta de matrícula en el 2020 alcanza el 33.63% esto que implica que el 33.63% de las personas que tienen edad para estudiar están estudiando ok entonces es una penetración del 36.63% hemos avanzado con respecto a los otros años pero todavía nos queda mucho por avanzar en este punto aquí tenemos la comparación entre para ver la brecha no cubierta perdón la brecha no cubierta y cómo hemos ido avanzando con respecto al número de bachilleres para ver el tema de acceso es así que de los bachilleres o sea quienes se graduan en un año cuántos ingresan al sistema de educación superior o sea el número de cupos y aquí nos damos cuenta que el número de cupos ofertados no dista tanto del número de bachilleres ok es decir tenemos una cobertura del 77.80% en el año 2021 pero porque existe una penetración tan baja del 36 que vimos en la presentación en la diapositiva anterior es debido al rezago que existe es decir si cada año de los bachilleres quedan fuera 60.000 bachilleres esto se va acumulando y esto es lo que ejerce presión en el sistema de educación superior esta presión que es absorbida en cierta medida por los institutos técnicos y tecnológicos pero aún queda mucho por trabajar entonces aquí el desafío es aumentar es disminuir la brecha de educación superior haciendo una planificación adecuada de la educación superior para que los disminuir este rezago que existe cada año y de esa manera alcanzar una mayor penetración de la educación superior y ahora vamos al otro desafío que es fundamental y es el que a mí lo que también preocupa y lo que estamos trabajando en este nuevo año de gestión del consejo de educación superior tiene que ver con la pertinencia aquí les presento inicialmente este este gráfico para poder ver que la industria que más aporta al PIB ecuatoriano es la manufactura sin refinación de petróleo la manufactura con el 16% seguido de la actividad económica de servicios y luego muy de cerca el comercio la agricultura y pesca que son las mayores industrias del ecuador las que más aporta al PIB sin embargo la oferta académica se sigue concentrando en la administración en donde la agricultura es bastante baja entonces la agricultura es una de las principales áreas de actividad económica pero es una de las áreas menos atendidas a través de educación superior eso es la el problema de pertinencia es decir hemos ampliado la oferta académica hemos dado autonomía a las IES ahora hemos aumentado en igualdad de oportunidades pero ahora tenemos que lograr de que esa ampliación en la cobertura vaya anclada a las necesidades de desarrollo del país para poder lograr cumplir con el objetivo del sistema de educación superior aquí tenemos este cuadro comparativo en donde vemos que la mayor área es la de manufactura mientras que la oferta académica se concentra en administración una área una área muy importante es la agricultura y acá en oferta académica la agricultura tiene una está muy muy poco atendida ok tenemos al último miren la más chiquita es agricultura con 1.7% entonces entonces existe esta disparidad hemos aumentado la cobertura pero no la estamos dirigiendo hacia las necesidades de desarrollo por lo tanto estamos tenemos que trabajar más en alcanzar el objetivo de la educación que es la construcción de soluciones a los problemas reales de la sociedad con lo que empezamos en calidad estamos bien en cuanto a universidades y escuelas politécnicas tenemos 59 universidades acreditadas solamente 3 no están acreditadas de institutos 108 tenemos acreditados de 191 o sea la mayor parte está acreditada y no acreditadas tenemos únicamente 83 institutos y 3 entonces sí en universidades se ha mantenido la calidad y esto se refleja en la acreditación en institutos estaban desatendidos esa fue la esa es la razón por la cual no estaba acreditado el 40% de institutos no están acreditados estamos próximos a un proceso de acreditación planificado para el 2024 en donde esperemos que este porcentaje de institutos no acreditados disminuya porque si es que vuelven a estar no acreditados pues tendrán que cerrar por lo que para garantizar la calidad estamos poniendo en riesgo la cobertura en cuanto interculturalidad que teníamos que en el otro enfoque que debe ser tratado en la educación superior acorde a la ley orgánica de educación superior tenemos que eso también representa un gran reto para el sistema de educación superior el atender las necesidades de la población ecuatoriana más allá de la población mestiza el atender a la población de negros a la población de indígenas a la población de afroecuatorianos esto de aquí es de acuerdo a su propia definición ok entonces como vemos quien hay una alta participación de mestizos en universidades una menor en institutos ok pero efectivamente las otras etnias o sea las otras los otros grupos étnicos no están siendo debidamente atendidos entonces tenemos ese es otro reto bien en cuanto a instituciones la ley habla sobre instituciones de educación superior interculturales en Ecuador hemos avanzado poco tenemos solamente una universidad intercultural que es la Maite Guasi y solamente cinco institutos interculturales entonces uno de sesenta y tres universidades es intercultural y cinco de ciento noventa y un institutos son interculturales entonces ese es el otro desafío por lo que estos desafíos para ir concluyendo estos desafíos los hemos enfocado en cuatro áreas en pertinencia internacionalización autonomía responsable e interculturalidad en pertinencia tenemos que buscar que la oferta académica esté acorde a las expectativas y necesidades de desarrollo o sea tenemos que lograr de que haya una vinculación entre las necesidades de desarrollo y la oferta académica tenemos que priorizar proyectos de investigación pertinente de igual forma con proyectos de vinculación es decir no investigar con el objetivo único de publicar artículos científicos en las revistas indexadas en las mejores grupos sino en investigar cosas que vayan a favorecer el desarrollo de la sociedad ecuatoriana debemos establecer proyectos de vinculación no solamente para cumplir con lo que establece la ley y la normativa sino para que efectivamente atienda las necesidades de la población para que mejore las condiciones de la comunidad para ello el gran paso que vamos a dar es el de establecer un vínculo entre la academia y la industria aquí les doy una primicia el próximo sábado perdón el próximo lunes 4 de septiembre vamos a dar un gran paso en este desafío de pertenencia puesto que vamos a firmar el convenio marco para poder crear un clúster académico productivo en donde nos involucramos organismos rectores como el SES la academia a través de la ACSEC el sector productivo a través de el comité empresarial ecuatoriano y los gobiernos seccionales a través del CONCOPE y la AMI firmaremos esto para poder crear el clúster académico productivo y trabajar en la pertenencia en cuanto a autonomía responsable tenemos que ampliar la cobertura para poder llegar a más rincones del país para ellos el desafío es buscar alianzas con gobiernos autónomos descentralizados que la educación superior ya está en la mira de los políticos la educación superior está ya en las agendas públicas ahora hay que aterrizarlas y para ello se requiere que se articule el trabajo entre la academia y los gobiernos autónomos centralizados que se busque apoyo a los GAT para poder crear bases y extensiones para poder crear alianzas en donde los GAT faciliten infraestructura y la universidad o instituto llegue a esos lugares incursionar en modalidades innovadoras crear programas y carreras en modalidad híbrida en modalidad en línea el otro desafío es la internacionalización salir del país hay que mirar hacia afuera y también atraer el mundo hacia Ecuador tenemos ahí cada uno que sea su parte desde el Consejo de Educación Superior estamos trabajando en ello el CES en este momento ya participa de las reuniones de la UNESCO de las reuniones de ESAL para poder presentar lo que el Ecuador hace y lo que el Ecuador piensa en educación superior y que eso sea considerado dentro de los lineamientos que pide la UNESCO hacemos presencia como CES visitamos otros países para poder conocer sistemas de educación superior universidades y traer esos modelos al Ecuador estamos y tenemos que trabajar estamos trabajando pero hay que hacer más en congresos internacionales hay que mejorar la cooperación internacional en el CES hemos abierto una dirección de cooperación internacional para poder establecer más vínculos entre las universidades ecuatorianas y universidades en el extranjero y el cuarto desafío es el de la interculturalidad para ello estamos también trabajando en el Consejo de Educación Superior estamos reformando nuestro estatuto orgánico por procesos para crear una dirección de interculturalidad hemos reformado la normativa para poder permitir que las IES interculturales tengan su propio reglamento de origen académico manejen sus propios mecanismos de homologación manejen sus propios mecanismos de carrera y aquí tenemos que seguir trabajando ese es un desafío para todas las IES porque no podemos separar o sea no podemos segregar a las etnias diferentes a las mestizas las etnias minoritarias en una IES y el resto que esté con los mestizos o los blancos la interculturalidad es un eje transversal que debe estar presente en todas las instituciones de educación superior que debe estar presente en toda la oferta académica para poder alcanzar un estado verdaderamente intercultural muchas gracias muchísimas gracias doctor por esta intervención justo teníamos una consulta y usted ha acabado de resolver porque era cuál es el rol del CES frente a los desafíos y perfecto ahorita ya me indican que ya ya se ha mencionado pero tenemos otra consulta que dice cuáles serían los límites de la autonomía responsable entendiendo que no se podría hacer todo lo que se quisiera desde la universidad ¿cómo podría aplicarse una norma creada por la IES cuando pide más o menos de lo que regula la LOES el reglamento de régimen académico u otro tipo de reglamento por ejemplo en becas y otros aspectos muchas gracias gracias por la pregunta la respuesta es sencilla y se encuentra en la misma normativa el límite de la autonomía responsable es el no menoscabar los otros principios los otros seis principios doctora lo que yo le decía por whatsapp es que necesitamos por favor la autorización de la sumida contra la mente perdón bien les estaba indicando que el límite de la autonomía responsable radica en no menoscabar los otros principios es decir la autonomía responsable no puede ser ejercida sin garantizar la calidad es decir hay que establecer carreras programas que sean de calidad sin menoscabar el principio de autogobierno o de co-gobierno perdón de co-gobierno y de autodeterminación del conocimiento es decir la autonomía responsable no puede impedir la libertad de cátedra ni la libertad para generar conocimiento la autonomía responsable no puede disminuir el principio de igualdad de oportunidades o sea no podemos a través de la autonomía responsable disminuir o limitar las oportunidades de desarrollo de estudiantes o de profesores para ello hay que la autonomía responsable ejercerla con el principio de co-gobierno en donde parte de las decisiones las toma las autoridades pero también en estas decisiones un actor importante son los representantes de los docentes los representantes de los estudiantes por lo que cuando los principios se los ejerce de manera conjunta entonces el riesgo de menoscautar los derechos de las personas disminuye muchísimas gracias doctor tenemos otra inquietud dice cómo evitar que las malas políticas afecten negativamente a la educación superior bien sabe que esa es una pregunta interesante y es la que yo me hago todos los días entonces lo que me hago la pregunta que me hago es podría darse un mayor ambiente de autonomía a las IES sin que se afecte el sistema como tal y mi respuesta es sencilla existen IES que son muy buenas existen docentes muy comprometidos existen estudiantes muy buenos aunque también existen IES que no necesariamente están siempre buscando respetar la normativa o docentes que no siempre están comprometidos con sus estudiantes o estudiantes que no siempre están comprometidos con su futuro pero estos el segundo grupo son menos que los del primer grupo por lo tanto no podríamos castigar a todo el sistema regulando demasiado para poder asegurar que los malos hagan las cosas bien sacrificando las acciones de los buenos que son más por lo tanto para responder la pregunta ¿qué podemos hacer para garantizar la calidad? para garantizar un sistema debidamente robusto es acompañando acompañando los IES para poder detectar cuáles son sus necesidades y esas necesidades trasladarlas a los organismos rectores para que ellos emitan políticas normativas o estándares de calidad acorde a esas expectativas de los actores del sistema muchísimas gracias por todas sus respuestas a continuación la doctora Catalina Barreiro va a hacer una intervención bueno muchísimas gracias Pablo por su intervención creo que ha sido enriquecedora sobre todo porque en realidad a veces tenemos como distancia con los órganos superiores de la universidad y estas preguntas que siempre caben además de la máxima autoridad y con la experiencia que usted tiene es para nosotros otra vez le agradecemos muchísimo que haya podido tener este espacio en su agenda y bueno estamos seguros que tendremos la colaboración de ustedes en próxima oportunidad claro que sí muchísimas gracias no quiero salir sin felicitar al IAEN por la organización de este evento yo creo que este es un punto muy importante para que el sistema esté más cohesionado se requiere que participen más actores del sistema y para que más actores participen para que más actores involucren deben conocer lo que se está haciendo y lo que nos queda por hacer y la forma como lo podemos lograr es a través de eventos como este así es que felicito la organización de este ciclo de conferencias y pues reitero el compromiso del CES y personal mío para poder apoyar todas estas iniciativas muchas gracias gracias bueno no me queda más que decir también a la gente que nos ha acompañado y pues seguiremos con nuestro ciclo hasta su final muchas gracias buenas tardes una buena tarde a todos que nos ha acompañado Gracias.